Esta es una panadería típica en el mercado 5 de mayo, se llama La Aurora. Es pan de San Cristóbal. ¿Tiene nombre? No. Pero no tiene un nombre cada uno. No, y aparte doy clase de gastronomía. Y estos videos los se los enseño a mis alumnos. ¿Usted es de San Cristóbal? No, yo soy de San Cristóbal. Ah, es muy bonito.